Música Cordial saludo para todos, mi nombre es Juan Sebastián Incapié y estamos en un episodio más de Arriendo en Cicla El día de hoy continuamos con el ingreso al municipio de Caicedo, a la zona urbana Vamos a llegar al delicadísimo proceso del almuerzo Vamos a hacer un ratito aquí compartiendo con la gente y prendemos el regreso hacia Santa Fe de Antioquia Un episodio muy bueno, muy interesante, se viene el día de hoy No se lo pierdan Música Música Es la 1 y 20 minutos de la tarde, estamos en el parque del municipio de Caicedo Se cumplió la meta del día de hoy y logramos el objetivo Sigue el delicadísimo proceso del almuerzo, vamos a ver que es Vamos a almorzar en el restaurante El Buen Sabor del municipio de Caicedo Vamos a captar la comida, a ver que tal es Mucha gente el día de hoy por aquí Aquí tenemos una vista del templo Aquí tenemos un, como se dice de aparato, no se como se llama Muy bien todo Hace sol, no es un sol muy intenso, un sol agravable, claro que es picar con fuerza Que charro de bloqueador El parque muy bonito, muy agradable Vamos a esperar a los compañeros Llega Tobias, Nicio y Glenit Vamos a esperarlos Para almorzar todos Aquí entrevistar a dos chicas, dos amigas muy especiales de aquí del municipio de Caicedo ¿Por qué voló? Pues le llamamos a entrevistar, pero le vamos corriendo El ciclismo arriero no sale a aguantar hambre y el día de hoy no es la excepción Compañeros, ¿cómo está el almuerzo? Condorito, bien pueda, por aliméntese No diga que aquí lo ponemos a aguantar hambre Guillermo, ya está de mejor semblante, me alegra mucho Don Freddy, manejando un perfil bajo, pero alimentándose bien Don Oscar, ¿cómo está el almuerzo? Tobias Me espera Ah bueno, ya ahí le llega, tranquilo, no le preocupe Yo por mi parte pedí mi chicharrón aquí en la Chicharrón grande, frito, se ve bueno Así que les paso en los comentarios Recuerden, si nosotros por el procedimiento no lo hagan, pueden morir en el intento No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos en el sector de La Guamera. Vamos de regreso para Santa Fe, Antioquia. El clima aquí está muy bueno. Sabroso el clima. Toldado. Fresco. Son las 4 y 48 minutos. No nos va a coger la noche. Hoy parece que no. Vamos. Muy bien. La carretera está incomodita, pero bueno. Esperemos que la arreglen pronto y subamos por acá en la mirada de carrera. Faltan aproximadamente 2 kilómetros para llegar de nuevo a las partidas hacia el municipio que dice a la vía, a la carretera pavimentada. Tenemos aquí una vista muy bonita del cañón del río Cauca. Allá el sector de San Nicolás. Cae el sol ya. Son aproximadamente las 5 de la tarde. Nos regamos bastante en el descenso. Algunos que vamos un poquito más rápido, pues venimos adelante y los otros, pues vienen regamos por el camino. La idea es bajar despacio. El ritmo que cada grupo consigue que puede bajar. Hemos parado varias veces en el camino a reagruparnos. Y la última reagrupada va a ser en el sector de La Usa. Allá en las partidas a donde llegamos a la carretera pavimentada nuevamente. El recorrido de hoy es muy bueno. Una ruta excelente. Hacía falta hacer un nuevo fondo como este. Hacía rato nacíamos una ruta larga. Entonces, bueno. El programa concluye por aquí el día. Y recuerden, si nos ven por YouTube, por favor se suscriben al canal si no lo han hecho. Le dan el pulgar arriba. Nos colaboran bastante. Y compartan con los amigos. Pídanle el favor que por favor se suscriban. Así ayudamos a que esta comunidad siga creciendo. Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!